El profeta mesiánico, Isaías, cientos de años antes de que ocurriera, un buen número de eventos que él profetizó. Dijo 700 años antes esto acerca del Hijo de Dios. En el capítulo 9 de Isaías dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su boca. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Se llamará su nombre. Y entre los que mencionó, dijo que sería llamado, Dios Fuerte. Cuando uno escucha las palabras del Señor Jesús antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, él dijo en el verso 18, poda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. No dijo alguna potestad, dijo toda potestad. Ese Dios en el cual creemos que es el Hijo del Hombre, es un Dios fuerte. O como él mismo lo dijo, él es el que tiene todo el poder. No es un Dios minúsculo, no es un Dios de segunda categoría, no es un Dios creado, no es un Dios que haya tenido un principio y que vaya a tener un fin. porque como dice la escritura, él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. ¿Y desde cuándo son sus salidas? Son desde el principio, desde los días de la eternidad. Un día, la piedra dijo, soy la más fuerte. No hay nada que se compare a mí, soy lo más fuerte que hay en la naturaleza. Cuando el hierro escuchó a la roca decir eso, soy más fuerte, fuerte. El hierro le dijo, yo, yo soy más fuerte que tú. ¿Quieres verlo? Entonces los dos lucharon. Lucharon la piedra y el hierro hasta que la piedra se convirtió en polvo. El hierro dijo a su vez, yo soy el más fuerte, yo soy el más fuerte. El fuego alcanzó a escuchar al hierro decir eso y el fuego le dijo, yo soy más fuerte que tú. ¿Quieres verlo? Entonces lucharon el hierro y el fuego y el hierro se derritió. El fuego dijo a su vez, yo soy el más fuerte. Lo oyó el agua y le dijo el agua, yo soy más fuerte que tú. ¿Quieres verlo? Entonces los dos lucharon hasta que el fuego se apagó. El agua dijo a su vez, yo soy la más fuerte. Oyendo eso, la nube le dijo, agua, yo soy más fuerte que tú. ¿Quieres verlo? Entonces lucharon el agua y la nube hasta que la nube vio que el agua se evaporó. La nube dijo a su vez, ahora yo soy la más fuerte. Andaban por ahí dos montañas y alcanzaron a escuchar a la nube decir eso y le dicen, nube, nube, nosotros, los montes, somos más fuertes que tú. ¿Quieres verlo? Entonces lucharon hasta que el viento quedó preso entre el círculo de los montes. A su vez, los montes dicen ahora, somos los más fuertes. El hombre, al escuchar a los montes decir, somos los más fuertes, el hombre le dice, yo soy más fuerte que ustedes. ¿Quieren verlo? Entonces el hombre, dotado de gran inteligencia, perforó los montes, hizo túneles, carreteras, hizo alteraciones, impidiendo que atajasen el viento. Acabando con el poder de los montes, el hombre dijo, yo, yo soy la criatura más fuerte que existe. No hay nada ni nadie como yo, no hay nada que pueda conmigo, no hay absolutamente nada en este universo que pueda vencerme o derrotarme. Yo, dijo el hombre, soy el más fuerte. Hasta que vino la muerte. Y la muerte le dijo, yo soy más fuerte que tú. Y el hombre, que se creía inteligente y lo suficientemente fuerte, con apenas un golpe de la muerte, se acabó su vida. La muerte todavía festejaba cuando sin que esperase vino un hombre. Y en apenas tres días de muerte, resucitó, venciendo la muerte, y todo el poder le fue dado, en el cielo, en la tierra, y debajo de la tierra. Y venciendo la muerte, ese hombre, nos dio el derecho a la vida eterna, a través de su sangre que libera del pecado, y que salva al hombre del tormento eterno. Ese hombre, es Dios hecho hombre. Al cual, los dolores de la muerte no pudieron retenerlo. Este hombre es Jesús, el Hijo de Dios. Y dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida, sujetos a ser mi hombre. El más fuerte, el más fuerte, el Todopoderoso, el Hijo de Dios. Aquel que nos ha permitido hoy, venir a reconocer todo su poder, todo su dominio, toda autoridad, y que le brindemos la gloria, la honra, que Él merece, como nuestro Dios eterno y todopoderoso. Él es el más fuerte. Él es el más fuerte. Amén.